¡Suscríbete al canal! 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 No, no amo. Calatito, está lindo, ¿no? Lo amo, está calatito. Y voy a ponerle su lámina y les voy a enseñar cómo le pongo el lámina. Joven Diego, le voy a pasar un tesoro. Mi nuevo celular. ¿Usted puede con esa responsabilidad? Claro que sí. Muy bien. Lo cuida con su vida. Con su alma. Me alegra, me alegra esto. Se lo paso. Acá le doy el... Ay, mire, ahí viene. Le paso el poder, joven Diego. Lo va a pasar su pulidita, así, dejarlo bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Y viene el limpiador mágico. Bien metido. Sacan eso de abajo. Y sacan eso por arriba. Gracias Diego por cuidarme a mi bebé que ahora va a estar perfecto y sano y salvo. Y de ahí está Dani. Ahora lo vuelvo a meter en su cajita, le pongo su manual y lo damos. Listo. Ahora sí, vamos a abrir la caja e inspeccionar todo. Está tan suavecita. Lo abres y obviamente tiene el manual arribita, ¿no? Dice diseñado por Apple en California. Y aquí está. Ay, me encanta. Bueno, como pueden ver, es un poquito más grande que el iPhone X, que tiene 5.8 pulgadas de alto. Y el iPhone XS Max, que tiene 6.5. Esta es la pantalla más grande de un iPhone en la historia. Los plus también tienen este tamaño, pero la diferencia de los plus es de que la pantalla es más o menos esto, porque en nosotros es como esta partita acá y esta partita acá no era parte de la pantalla, ¿se acuerdan? Vamos a ver qué más hay en el empaque. En el empaque lo abro y tengo el celular. Es la cosa más hermosa. ¡Me encanta el color! Ya. Yo pedí, hay tres colores. Hay el silver, hay el negro y hay el gold. Este es el gold. Que yo sé que se ve un poco como rose gold, pero eso es lo que me gusta. Me parece que se ve precioso, entonces este es el que yo escogí. Yo escogí el XS Max por dos razones en particular, porque en realidad, aparte del tamaño, en general tienen todo igual, pero la diferencia eran dos cositas. Uno, bueno, la pantalla mucho más grande, pero lo otro también es de que el XS Max, ojo, tiene una hora y media más de batería. Y aquí no le cae bien una hora y media más de batería en lugar de estar cargando, así que dije, este es, hermana, suficiente, me convenciste, lo tengo que tener en mi vida. Y dentro aquí en la caja también tenemos los auriculares, los audífonos, el cablecito ahí atrás, y bueno, como que el conejo, yo le iba al conejo, no sé cómo lo dice ustedes, pero el conejo como que para conectar el enchufe a la corriente a la pared. Voy a recalcar que no sé si se dan cuenta que los empaques son diferentes ahora. Los empaques los hacen ecologicos desde el 2016 más o menos, si me equivoco, los de Apple. Es más, si se dan cuenta de esta parte donde vienen los audífonos, esto antes era de plástico, pero ahora se hace con bambú y con algo más. Bagazo, bagazo. Esto suelo cambiar este tipo de cosas con la cantidad de iPhones que se venden cada año. Tiene ni idea de cuánto plástico están ahorrando y realmente el que hayan cambiado estos empaques ecológicos me parece una súper jugada de Apple. A mí me parece que le da mucho más valor a la empresa. Ya, vamos a prenderlo, ¿ya? Váyase, muerto. Bueno, está bien, que se tome su tiempo, mijo, que se tome su tiempo. Ahí está. Dice, hello. Mira el tamaño de esta pantalla, pues, no te pases ya. Deslícese arriba. ¿Cuál es tu región? Perú, pues, yo estoy en la región Perú. Ponlo cerca para que pueda transferirse automáticamente. Ahorita no lo voy a hacer porque estoy terminando de hacerme un backup acá. Entonces, vamos a apagar esto para hacerlo más tarde, como Dios manda. Uy, que nada más. ¿Se acuerdan que la típica es que el audio suele por acá y te lo pones como que así? Brother, ahora sale por todas las direcciones igualito. Ya no es como que para escuchar bien te escuchas de acá. Haces así y suena igual en todos los ángulos. Bueno, ahora le voy a poner su chacha nuevo, su case. ¡Qué bonito! Es rosado, miren. Es como un rosa tornasolado. Está bonito, está mientito. Ahí está. Se ve lindo con el rosado, mira. Eso ha sido entonces el video. Quería mostrarles un poco cómo lo abría y cómo lo sacaron ustedes, cómo lo aprendía. Les hablan las cosas que a mí me parecen importantes y las cosas que a mí me parece que lo hacen valioso. Una buena herramienta de trabajo y de vida para mí. Que sé qué cosas que me gustan también se los he comentado. Y si quieren también saber más cosas sobre cómo se puede acoplar a su estilo de vida, pues, visiten un iShop que esté cerca de ustedes. Entonces, pregunten, piden información, prueben el equipo. La verdad que está súper, yo estoy súper afanada. Para terminar, tengo unos mensajes especiales de unos amigos que me dijeron por qué aman este nuevo celular y qué es lo que se entusiasma de este nuevo celular. Estoy segura que conocen mucho de estas caritas. Así que, bueno, vamos a chequearlo. Vamos a preguntarles a mis compañeros qué opinan de su nuevo celular. ¿Qué te parece tu nuevo iPhone XS Max? Señorita Natalia Merino, ¿usted qué color ha escogido? El Golfo. ¡Igual que yo! ¿También el Max? También el Max. ¿Y qué es lo que más te gusta del Max? ¿Por qué escogiste el Max? ¿Por qué? Por el tamaño de la pantalla. Yo extrañaba el tamaño del iPhone 8 Plus. Porque las fotos se quedan tontas. Exacto. Para ver y hasta la mano. Ahora sí. Estoy aquí con Pablito. Pablito, ¿cuál es el que has escogido tú? ¿El Max o el S? Yo me escogí el Max. ¿El Max? ¿Por qué el Max? Porque necesitaba que sea más grande. ¿Te gusta grande? No, repite. Uno tiene el... Compralo de caricia. Pero es solo el celular. No, mentira, mentira, mentira. Me elegí el Max porque tiene mejor capacidad de batería. Porque tiene más grande la pantalla. Que eso está bueno para ver películas o para editar videos. Yo edito muchos videos. ¿Este joven sabe lo que quiere? Sí. Ahora estoy con Cristian. Cristian, saluda. A ver, enseña tu nuevo juguete. La luz. Le estoy quitando todo. ¿Cómo se siente este momento? Mira, me sentía bien con el iPhone XS. Pero me convencieron y ahora estoy más feliz con mi 10S Max. ¿Has visto? Sí, yo también. Yo había pedido al comienzo el otro, pero me dijeron en la batería. Dije, ah, no. Ahí cambiaste. Ah, no. Fue un punto clave que me convenció. Clave. Clavecísimo. Y ahora ya tienes tu Memoji. También, es una cosa hermosa. Pero estamos acá gloriosos y felices en este momento. Por supuesto. Cuando hablemos, hablamos con los Memojis. Hagamos eso, ya. Muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Por favor. Me siento aquí como polizontes acá de la nave. Sí, te veo. Pero lo haces muy bien. Polizontes, contrátame, por favor. Aquí estoy con la Karina. Tú, cuéntame, ¿qué modelo has escogido? El 10S Max Silver. El Silver. Yo estoy segura que el doradito. Sí, me agraste, me agraste. ¿Y por qué has escogido el Max? Me encanta que sea así grandecito. Grandote. Sí, me encanta agrandote. Aparte, creo que las funciones son muy similares, ¿ah? Son bastante similares. La batería dura un poquito más en el Max. Por eso. La pantalla es aún más grande. ¿Y por qué es más grande? Porque la pantalla es enorme. La laminita de protección, bueno, acá te está saludando en chino, por si acaso. Ah, era chino. Qué bueno que nos enteramos. Con eso, entonces, yo me retiro. Te invito a que le des un super mega chipper like al video. Dale un like, aunque sea, porque tuve la determinación y la destreza de esperar un día para hacer un unboxing con ustedes. Y también quería invitarlos nuevamente a que se suscriban a este canal para que sean parte de esta noche familia y puedan observar todos los videos que hacemos cada semana donde la pasamos ragio. Es la primera vez que hago un tipo unboxing de esta manera, pero sé que otros videos también los van a encontrar súper divertidos. Y ahora sí, con eso yo creo que llega a su fin este video. Te invito a que me sigas en mis redes que vas a encontrar por ahí al costadito y que también cheques mi último video de unboxing de la placa de los envejos cubitores de YouTube. Qué loco porque ya ha pasado un montón de tiempo y estamos a punto de llegar a los 500k y ya no falta nada, así que compartan el amor y sean parte de esta noche familia. Los amo mis amores y hasta un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!